Es tu perfección, santificación, con el corazón, no tiendes de equivocación, en ninguna ocasión, justo la bendición. Ah, que es la presa en tu rostro en mí, y este año me ha dado cumplir tus estatutos, mi esperanza he puesto en ti, junto a él, yo vuelvo en Jehová, rector en tu juicio. Será tú, mi guía, que me harás compañía, a donde vaya de noche o de día. Será tú, mi guía, que me harás compañía, a donde vaya de noche o de día. Ah, mírame, poderoso Dios, y escucha la voz con que clamo a ti. Fíjame, de toda mala, ninguna impiedad, no me va a repetir. Ah, es la presa en tu rostro en ti, y enséñame a cumplir tus estatutos. Mi esperanza he puesto en ti, justo en su rostro en tu rostro en tu juicio. Serás tu mi guía, me harás compañía A donde vaya de noche o de día Serás tu mi guía, me harás compañía A donde vaya de noche o de día Buscaré en tu percepción Santificación con el corazón No tendré equivocación En ninguna ocasión, solo bendición A desplazarte el próspero en mí Y enséñame a hablar de tu nombre Tú te estás tuyo Mi esperanza fue tu en ti Justo en su pueblo Jehová Recto en su juicio Serás tu mi guía, me harás compañía A donde vaya de noche o de día Serás tu mi guía, me harás compañía A donde vaya de noche o de día Aleluya Recibe la gloria, la honra y toda alabanza, Señor Gracias, bendito Dios, por tu presencia Por tu amor y tu misericordia Gracias por cada una de estas vidas Almas salvadas para tu reino, Señor Bendígalo, Señor, guarda tu padre Gloria al Señor